La palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y sobre todo nos da aquella fuerza que nosotros necesitamos para hacer el bien. Hoy escuchamos de este segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1, luego del 6 al 14. Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal y Elías le dijo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por la vida del Señor y por la propia vida tuña que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de los profetas fueron y se pararon enfrente a una cierta distancia, mientras los dos estaban al pie a la orilla del río Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron en dos y pasaron por suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes de que seas separado de tu lado. Eliseo respondió, ah, si pudiera recibir dos terceras partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Bueno, y sigue esta historia hasta que Elías es tomado, dice, por un torbellino y llevado al cielo. Y cae el manto a los pies. Justamente el manto quiere decir que le deja toda la sabiduría, toda la responsabilidad, su propia vida. Es decir, la responsabilidad de llevar adelante esta historia. Queda en tus manos, porque ya ajama, bye bye. Deña de Elías, pero queda Eliseo. Y él le había pedido dos de las terceras partes de su espíritu. Pero hay una condición, queridos hermanos. Lo obtendremos en la medida en que nosotros nos esforzamos. Y aquí dice, si tú logras verme y entender cuando el Señor me está llevando. Ciertamente esto significa para nosotros, queridos hermanos, un esfuerzo, un camino, una lucha, un desempeño. En ver al Señor que se manifiesta en nuestra vida y en nuestra sociedad. En descubrir al Señor que está presente en el día a día entre nosotros. Y por eso aquí justamente nos está diciendo, el día mismo que le dice y le pone como condición. Si es que llegas a verme. Y como sabemos después, como termina esta historia, justamente Elías llega a tener este poder de Eliseo. Llega a tener este poder de Elías. Quiere decir que hoy apórae las apenas. Y eso es lo que hoy el Señor también nos ofrece. Y esto es lo que el Señor también hoy nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.